Cuando tú, cuando tú me prends en tus brazos Cuando yo, me recuerdo en tus ojos Yo creo que tú existes, no es lo que te crees Antes de conocerte el mundo era plano Aunque lo discutaste, señor Galilei Y me cansé de besar ranas en vano Pero el príncipe azul jamás lo encontré Y así llegaste tú, devolviéndome la fe Sin poemas y sin flores Con defectos, con errores Pero en qué Y siento algo en ti, algo entre los dos Que me hace insistir cuando miro en tus pupilas Sé que Dios no dejó de existir Y siento algo en ti, algo entre los dos Que me hace insistir cuando miro en tus pupilas Sé que Dios no deja de existir Tú lo haces vivir Tú lo haces vivir La vida es una colección de recuerdos Pero nada como tú, recuerdo también Desde la redondez que tienen tus labios Al olor de tu pelo, el color de tu piel No pienses que te irás Y me voy a resignar Es lo mejor que me ha pasado Entre lo mundano y lo sagrado Y aún más Siento algo en ti, algo entre los dos Que me hace insistir cuando miro en tus pupilas Sé que Dios no dejó de existir Y siento algo en ti, algo entre los dos Que me hace insistir cuando miro en tus pupilas Sé que Dios no dejó de existir Tú lo haces vivir Tú lo haces vivir Siento algo en ti, algo entre los dos Cierra algo en ti, algo en ti Algo en ti Algo en ti